Ok, mi nombre es Pedro Santiago Rivera, estamos aquí en el Festival de la Flora en el Bonito. El Ford Fiesta yo me lo debería ganar, ¿sabes por qué razones? Primero, es un carro económico. Es un carro que se ve económico, se ve cómodo, espacioso, siete bolsas de aire, es un carro súper seguro para la gente que es bien fiebrosa y tiene un choque, tú sabes que te va a proteger por todo estilo de nivel. Yo me lo debería ganar porque ya me cansé de estar en una Tres Potes, estar a pie, y yo quiero salir con mis panas a janguear, ya los manos, yo quiero vacilar, yo me lo quiero ganar.